A un señor de señores, a un grande del acordeón, por su voz inconfundible, le dedico esta canción, honor a quien lo merece, a un grande de mi región. A don Carlos me refiero, Tierra Negra Salazar, por tantos años de lucha, de dedicarse a cantar, al frente de ese gran dueto de fama internacional. El año 68, en Camaro comenzaron, don Carlos y don José, muchos éxitos grabaron, hoy es un dueto muy grande, que en la historia ellos quedaron. De eso estoy muy contento. Don Carlos es un gran hombre, él es buen compositor, tiene sus hijos y nietos, que de él son su adoración, hoy él se siente contento, por su estupenda labor. Que se escuche esa gran voz, de don Carlos Salazar, que nos cante el chubasco y playas de Mazatlán, la balanza de la vida y el corrido de Terán. Ya terminé este homenaje, de don Carlos Salazar, él es un gran señorón, él es de allá de Terán, de allá del encadenado, no lo vayan a olvidar. Gracias. Gracias.